Muchas gracias, senador Leavi. Un poco responderle en cuanto a las inquietudes y al proyecto específicamente. El proyecto y la ley ideal sería que se cumpla la ley actual incorporando los nuevos productos que entiendo que la base de la no incorporación es que no están aprobados por ANMAT todavía, es decir, que son ilegales. Pero yo entiendo que hay que legislar en la materia y que se deben grabar también todos los vapeadores, el tabaco calentado que hoy están en el marco de la ilegalidad. Con respecto al proyecto, yo hacía referencia a que la presión fiscal es del 78%. Cuando hablamos del 70% o el 75% o el 73% son solamente los impuestos internos. En la composición impositiva tenemos el precio, IVA, impuestos internos, FAS, que es el Fondo de Asistencia Solidario, y el FED. Eso hace la composición. El gran problema que tenemos hoy es que tenemos además el impuesto mínimo. El impuesto mínimo es que hoy no puede haber ningún cigarrillo que pague menos de 800 pesos. Más o menos es el valor de hoy. Tiene una cláusula de indexación la ley. Ahora, lo que está pasando es que no se paga ese impuesto mínimo. O sea, sería anecdótico si un 70%, un 73%, un 75% si se pagaría los 800 pesos de impuesto mínimo. De 2.500 pesos, si vale un paquete de cigarrillos, 1.950 son impuestos. Que eso lo pagan Mazalín y Nobleza. Las otras empresas, al haber cautelado la ley, no pagan el mínimo. Declaran 120, 200 o 300 pesos. Y sobre eso sí pagan el 78%. Digamos, no es un 70, es un 78 si uno suma el total. Ahora, vuelvo al punto. Lo ideal es que se cumpla la ley actual, porque se trabajó muchísimo tiempo. En su momento lo mandó la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, al Congreso y se aprobó en el año 2008. En el 2017, ese proyecto original del 2008, establecía, dentro de la política pública, que la tributación mínima era un 75% de la categoría más vendida. Cuando, allá por 2016, empiezan las medidas cautelares, trabajan y hacen la modificación del 2017, que ponen el precio mínimo. Si hoy se vuelve a legislar con precios mínimos, y están los argumentos, y no se pide la Corte Suprema de Justicia la noción sobre la cuestión de fondo, que sería resolver si es constitucional o no la ley con los mínimos, que el bien jurídico protegido es la salud, porque es un incremento de precios para desalentar el consumo, ya tenemos sobrados argumentos y, de hecho, ya hay muchos jueces que han otorgado medidas cautelares. Este proyecto, que no era el ideal, pero en este contexto entendemos que es lo posible o lo mejor, lo que hace es eliminar el mínimo para que no vengan nuevas cautelares, sube del 70 al 73 al interno y propone un mayor control fiscal. Entonces, entendemos que es lo conveniente. Ahora, vuelvo al punto, la ley que hoy tenemos vigente es la mejor. Lamentablemente no se cumple en todos los aspectos. Creo que modificar sobre un mínimo, dos puntos más o menos, no hace a la cuestión, hoy ya he hablado de una evasión de más de 2.000 millones de dólares anuales, que es lo que tenemos realmente, si uno toma en cuenta los 1.800 millones de paquetes de cigarrillos que se venden en el mercado y que tendrían que tener un promedio de venta de más de 2 dólares, pero hay algunos que están declarando 120 pesos, tengo las últimas declaraciones de AFIP, y hay otras empresas que declaran y tributan sobre 300 pesos. Ese es el gran problema que tenemos hoy. Así que nosotros, por supuesto, desde todas las instituciones de la Argentina del sector, nos ponemos a disposición para trabajar en conjunto, aportar todo lo que esté a nuestro alcance para tener normas y una regla clara, pero que la paguen todos por igual y que se cumpla con este objeto que es el fumar responsablemente, que los precios sean más altos para desalentar el consumo, pero sí lo que queremos terminar es con toda esta evasión y todo este descontrol que existe hoy en nuestro país. Muchas gracias.